Yo la llamaré para darle una respuesta, ¿le parece? Bueno, pero espero con ansias que acepte el trabajo. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Qué se supone que significa eso? Ese hombre robó mi artículo. Cariño, quizás no publicó tu artículo porque estaba celoso, y por eso lo escribió él. Hay mucha gente como él en el mundo. Intentan ganar dinero usando a otras personas. Y sabes que son aprovechadores y no consiguen nada por sus propios medios. Ven, no importa. No te enojes, amor. Yo pienso que hiciste lo correcto renunciando. No pude arreglar la habitación del bebé. Ay, mi amor, no te preocupes. Yo me encargaré. Ahora tengo que buscar un trabajo nuevo. Ya estoy tan cansado de esto, cariño. De todos modos, no necesitamos dinero. Vas a entrar a trabajar donde tú quieras. No hay prisa. ¿Bajar? ¿Qué dices? Vamos a tener un hijo y necesitamos dinero para él.